Así, desinfectando a vehículos y personas en el ingreso a la ciudad de Coripata, autoridades de ese municipio quieren evitar la entrada del coronavirus y así proteger la salud de los pobladores. A partir de ahora ya aquí se está controlando la puerta del municipio, creo que eso es lo que más estábamos esperando los que somos parte de nuestro municipio, porque esta es la puerta, esta es la parte principal donde que ingresa a nuestro municipio todo tipo de personas. Wilfredo Ortiz, alcalde de Coripata, pide a la ciudadanía respetar la cuarentena para proteger la salud de las familias de esa región. Si no nos cuidamos nosotros, no va a cuidar el alcalde, no les va a cuidar el concejal o los dirigentes o las autoridades, va a depender mucho de ustedes y en esto también quiero ser claro, si encontramos a alguien es doloroso perder una familia, un hijo, nunca más lo vas a volver, si se lo llevan de Coripata se lo van a llevar a La Paz y ahí ni siquiera te van a dejar despedir. En varios municipios del norte paseño se tomaron similares medidas que pretenden evitar el ingreso de la pandemia a los yungas. Aseguran que los controles en las trancas serán diarios y rigurosos.